Ante la temporada de lluvias, la UGR de la Gobernación cuantificó que siete municipios fueron afectados por granizadas y heladas. Son riadas en los sectores del valle, hablamos de lo que es tolata, que ha habido un tema de mantenimiento y limpieza que estaban haciendo en un río, que eso ha generado descuido y ha provocado afectación en la parte productiva. Hemos tenido en Misque, hemos tenido en lo que corresponde Tiquipaya, hemos visto en la parte alta especialmente con granizada, Quillacoyo, Bimbo, Sintesipe. Tenemos en lo que es, bueno, el sector de lo que es vacas, bueno, sectores en realidad, que son afectaciones, tanto mayor significancia que han tenido, ese ha sido con el tema de granizada y algunos sectores en la parte del valle con los bordes de ríos, que en la parte productiva. Afirmó que la afectación en producción aún no fue cuantificada, pero no hubo elevados daños. Tanto UGR como Defensa Civil prestaron atención a municipios duramente afectados como Tacopaya, donde 15 familias se quedaron sin vivienda, esto por el colapso ante las continuas lluvias, mientras que el panorama es de alerta hacia el trópico ante la crecida de ríos. Han tenido bastante cauce, todavía hay latente el tema de las crecidas por la temporada, pero no hay un reporte hasta el momento que hayan afectado o que generen un daño por el momento. Entonces, ha habido afectaciones ya con algunos escurrimientos, un pequeño rebarses en algunos sectores, pero no es significativo, entonces los municipios están trabajando en aquello. Por el momento hay una calma, no hay una situación de desesperación o alarma por parte de los municipios, entonces están generando acciones conjuntas. Gracias. 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 Gracias.